No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más que el humo aquel. Entre su aroma lo atrapó, mientras camina va silbando una canción de los billín y su reloj. Pasa un minuto de las diez, sobre él se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, vístete y marrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, vístete y marrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá para enseñar una lección. Y quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, vístete y marrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, vístete y marrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, vístete y marrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, vístete y marrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, vístete y marrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York.